No te vayas, ¿eh? No, 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 pues yo sé que yo te conozco. Porque tu hijo haya hecho un traje de panomita, no venga, agrandarte como... Escuchá, escuchá, escuchá. Hola, le... Nos vemos allá. Ayer hubo... Hubo un asado que no me invitaron para los ingenieros. ¿Eso es para ingenieros? Solo para entender. ¿Qué tengo ahí? Ya, necesitan tocar las líneas. Me lo mandaron de guardaespaldas, bro. ¿Eh? Así que... No, que siga el Pablo. Pero ya no me tiran. A ver si no puedo entrar por otra línea. No, 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 no. No, no. No, no. Le llevaron al meternar una serie de la fotografía. para que corra la gente si no va a estar todo el partido Luis Carricho Luis ¿sabes quien es el director de partida? ¿qué es esto? ¿para mí? ¡dale, dale! grande monos si, entre monos se entiende si, somos valientes me lo voy a poner o no, me lo voy a poner es un capo ese nudo es un capo ese nudo es un capo ese nudo ¡vamos, Rodri! ¡Vamos Rodríguez! ¡Vamos Rodríguez! ¡Dale, que buena! ¡Bien! ¡Dale flechas, por favor! ¿Qué pasa, bonito? Tu comentarista es negro, negro que es, tu comentarista, está con el Pablo. ¿Qué pasa, bonito? ¿Qué pasa, bonito? Y lo importante es que si te matas llega, no hay rosca porque sos poco, entonces no te matas. ¿Qué pasa, bonito? Cuidado, negro, cuidado, cuidado. ¿Qué pasa, bonito? 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Mira el que viene con el chasis atravesado de Zinha, ¿qué le pasa que anda tan cruzado? ¿No? ¿El Zinha que anda tan atravesado, qué le va a pasar? ¿También está bien? ¿Una rodilla? ¿Qué le va a pasar? Chasis atravesado. Chasis atravesado. Chasis atravesado. ¿No? Ya, Uta, lo que no cabe... ...a un lado. Bueno, Feli, ¿se la da aquí? ¿No? Ya, Uta, no. ¿Ya lo ha dicho al fiscal que se está...? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Lo puede ser así. ¡Vamos a empezar! ¡Cuidale! ¡Cayó justo! ¡Manos! ¡Bien, Rodríguez! No están, no están, no están. Eso te espera mucho. ¡Dale, dale, dale! ¡Sigue la saca! ¡Joder! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Dale, Doty, dale! ¡Celda! No sé, se cae una pelota y me impiré por embarcarla, y pasó un chileo gigante, y ahí es la prójula. No te escucho, Diego, con el brazo de cambio. Te pasó un escanea por encima. Te pasó un escanea por encima. Y yo me había irritado mucho porque cuando abrí los ojos me estaban todos un chileo y me decía, quédate quieto. Yo le digo, estoy perfecto, estoy perfecto, estoy perfecto. Me agarré un brazo, no lo sentí. Y luego a cambio el método, voy a la mera, casi. Tiempo, tiempo. Lo había parado. ¡Vamos! 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 No puede estar con el agua, no puede estar con el agua, sacalo con el agua, no puede estar dentro de la cancha. ¿Qué pasó con el mate que me iba a dar? Es que se corta, anda muy mal esa línea. ¿Me escuchás ahí o no? ¿Ahí me escuchás? Hola. ¿Ahí me escuchás? No se hagan los boludos. Anda mal el teléfono. Tenemos el mono y yo tenemos autoridad. ¿Me escuchás ahí? ¿Ahí me escuchás? ¿Ahí me escuchás? ¿Estás ahí, bolivante? Te vas a quedar. Te equivocás. ¡Marcito! 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 ¡Lo vas a estar contando! ...de poderlo todo. Primero va a parar por acá. La línea. Pablito, ¿sí es que es lo que me presentabas? Está fría el agua, Buencio. ¿Y si te pone ahí, te se ríe? Efectivamente sí, sí, te había dicho que era Gonzalo Pérez ¿Rinia? 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 ¿Cómo vamos? ¡Rinia! ¿Ya pasó el eclipse solar? ¡Rinia! 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 Mira allá en lloveras, se entreguen en lloveras Gracias. Mejorar la frase. Padre titán, hijo titán. Padre boludo, hijo boludo. ¡30! ¡Pecada! 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 Un saludo. ¡Pecada! Pesada. ¡Pecada! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me dijeron que había mucha agua, que no hay mucha agua ahí en el pués, ¿sabes? Ahora es que tengas... ¿Qué haces, nene? ¿Para vos? Te veo mal acompañado del lado izquierdo con mi amigo Enrico. Tú todavía un juguercito acá. ¡Bien! ¡Ven, figura! ¿Qué le pasó? ¿Dónde le pegó? La cabeza, la cabeza, la cabeza con la cabeza. ¡Gracias! ¡No está bien! ¡Sguilo! ¡Gualpa! ¿Tenés idea por qué era el papel de RON? ¿El qué? El de Sequier. No, no, no. ¿Qué le golpea en una espalda? ¡No, no! ¿Qué me preguntaste? 16-15. Arriba la universidad. Que lo vio a knockout. Lo vio a knockout y lo paró. Y iba pa'l trail. Nada justifica que un jugador se va a hacer. Lo tendrían que sacar a la universidad porque vamos a jugar con la santa. Después le hacen la prueba y no le dan la prueba. El médico lo va a evaluar. Y es que le dicen. Es difícil de guardar su vida. No te quiso a partir de ahora. Bien, bien, bien. Bueno. Lo puso a pasar al gordo. Bueno. ¡Dale, manudo! ¡Lo sacó! Bueno, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Íbamos con la premisa en estas finales de que no nos pasara eso, no lo habían dicho y el médico del club que ahora no se puede haber venido. Iba con esa premisa. Bueno, ¿cómo andás? Mirá, la planilla del partido de la INTE, hay que guardarla porque Bordón no tiene gola social. Sí, sí, está guardadita. Y ha tenido que pagar y va a tener que pagar. Está informado por el médico y todo. Eso es. Sí, sí, lo tenemos. Lo tenemos. Porque después la unidad se lo se integre. Dale, dale. Y mientras tanto va a haber que... Ayudarlo. Ayudarlo, sí. Seis lucas del yeso nomás de Bordón. Tienen que desinflamar y lo tienen que esperar. Pero sí, no después. Pero después lo tienen que poner claro. Pero si te llevan al Hospital, ¿no? Lo mismo te hay que pagar en el Hospital. No sé dónde lo han llevado. no, llevas un minuto tranquilo tranquilo, ya va a entrar a ver si le da aire ponete el teléfono si, Pablo, para decirle que sobre 20 minutos en el tiempo, yo creo que lo está ganando arriba David Mettosa, 30 a 13 sobre los mismos minutos en la cancha del cacique 2 a 10 ganan guasi al banco y también decirte, Pablo que el banco 37 disparar para que las manos se están enfocados para que las manos se ven Alc Voilà Mira, dice 3 7 9 10 10 10 11 11 12 ¡Gracias! 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 ¡Dos te quedan! Precalentá, Guille Te quedan dos Amplio diferencia El Jockey en este momento 37 veces le está ganando el Jockey Porque jugó la final Hace un par de semanas por la Copa Bronze Sí, pero tenéis cuenta que ya estamos sobre 31 minutos En el segundo tiempo, Pablo Y ha ido ampliando las diferencias Y yo, ¿sabéis qué es lo bueno? Estoy viendo que están convirtiendo a Pablo Algo que no pudo No tuvo la suerte en la final ¿Por qué la mané? ¿Por qué la mané? ¿Por qué la mané? Tenemos que salir en el mundo así Con una patada No se para el patada Un minuto, Guille ¿Y si usted? No, no, personal No, no No, no No, no No es eso No es eso No, no No, no No, yo No, no No, no No, no No, no No, no No Guille Precalentá, dale Te queda medio o medio 30 segundos Dale Echate unos picos Ya está Dale No, es que se han perdido Perdimos en Mendoza Y en la 23 no se apareció Ahí lo tenemos el Pedro ¡Pedro! No lo escucho loco, se me corta, se me entrecorta permanente Ahora tiene un uniforme de un poco de señas ¿Este es el amigo que estaba acá? Sos mucho más buen mozo así que de jugador de rugby Las chicas me lo dijeron Sí, Pablo, bueno, dijiste que de Sospa Noche Que estaba con tarjeta para el día ¡Vale, listo, dale! ¡Adiós, cochino! ¡Adiós! ¡Adiós, cochino! 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 ¿Te das cuenta? ¿Es así? ¿Ya está? Gracias, doctor Después tenés que notar la lesión de este chico grave No sé si la notaste Sí, sí En la Inter, ¿eh? No, está notada, doctor ¿Lo notanaste? Sí, sí, sí ¿Lo notanaste? ¿Entendemos, señor? ¿Eh? Sí, sí Estaba al lado Sí, sí No te olvides que ahora es acá ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? ¿Se lo está pasando? ¡Adiós! 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 Queda Dami González Los contentos Vamos ¿Ves? ¿Qué se tiene que ver? ¿Qué tiempo ya? 8.31 ¿Para los ocho? 15.31 15.31 15.31 ¿Vas a ganar? 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 Ahí, esa fecha. Luis, Luis, Luis. Dale agua. A ver si. Dale, boludo. Capitán que es un tiro, va a pensar que este es Luis. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Te entera? López. Dale, pero avísale al asistente antes. Sí, Pablo, decíste que descontó Rivadavia. Es lo mismo ser capitán que líder. Es líder. Tenés que tener un capitán cerebral. No empecemos, no empecemos. Porque están con el número cambiado los jugadores, pero... No. 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 ¡Bien, Rafa! Saqué la pelota con el pie de la cancha y dice que fue antideportivo. Ni vos te has dado cuenta. Es una locura, hermano. Tranquilo, zapito. Ya está. ¡Bien, Rafa! ¡Bien, Rafa! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Fuera! ¡Fuera! No, entró un temporario cuando la primera línea. ¿Qué pasa, Tubito? Ahí está, el Shanti, mirá. ¡Dale, pollo! ¡Solite, Seguirga! ¡Solite, Seguirga! ¡Bien! ¡Gol! 38.30 entradas, son 13.20 Avisale, pará, pará, pará ¿Qué haces? Avisale al asistente, no podes hacer eso, Pablo Santi, Santi, Santiago Avisale al asistente Fran, Fran, avísale a Amelia No sé quién está de acá Sí, sí, sí Se va a estar tranquilo, me estoy armando el kilómetro ¡Dale, dale, dale! ¡En el pollo! 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 ¡Gol! ¡Vamos! ¿La metió? ¿La metió? Sí. ¡Oy! 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 Ya, ya está, está marcando esta... ¿Quién hizo los tres Pérez y qué más es lo que hizo más de nuevo roto? El try, el try lo hizo el Totillo Veras. El último. ¿El último? Sí, señor. El otro, sí. ¡Dije! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, Juaco! ¡Dale, Juaco! ¡Ya fue! ¡Dale, Juaco! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Tiempo! Tiempo... ¿No? ¡Tres, Juan! ¿Cuántos try hay el necho? ¿Cómo? Tres try hay el necho. Tres try. Uno, dos, tres. ¿Lloveras y quién más? ¿Lloveras y quién más? Eh, Lloveras... El del medio... El del medio... ¿Tres? El 15, ¿cómo se llama? Carlos Castro No, el jugador 7 Carlos Castro, no, el final Díaz, Pérez y Llovera El 22, el Gonzalo Pérez Tómalo Amarilla, ¿qué minuto tenés? Lloveras Tomás Amarilla Amarilla 1 ¿Qué número tenés? ¿Qué tiempo tenés? 15, 33 Entrás a los Toti, 25, 33 Entrás 15, 33 Segundo tiempo 15, 33 15, 33 15, 33 15, 33 16 15, 33 19 20 22 22 23 23 24 24 24 25 25 25 25 un gol gire, gire igual con el guate de flecha no, 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 no está pasando ¡oh! está marcando el portado vale, está marcando el ventaja basta de hacer esos saltos bueno está No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Juntos, juntos, juntos 23 Entrás a los Entrás a los 32 Fran, Fran Entrás a los 32 Faltan 10 Dos minutos Dos minutos Calentar, calentar Toti Andá a calentar Tengo 23 Tengo un bolón más Sí Sí Si Es el caro de Rafa ¿Te lo metidos? Estás teniendo pateadores Tienes un pateador que es muy especial Lo tenés al flecha aquí. Un minuto. Un minuto. Un minuto. ¿Cuál tiempo? 24. Yo te aviso, Toti, yo te aviso. Acá te vamos en la planilla. Toti, Toti, cuando te diga de entrar, le hablás al asistente. Cortárselo. Le pedís permiso a la Amelia. Vamos a chacal, ¿eh? Vamos a chacal. 25. 25. 25, van. Faltan 15. Bueno, ya sobre 25 minutos. Este segundo punto. El segundo punto. No, no. Y tenemos penal. Y tenemos penal a favor para... Después de los palos podés avisarle a Amelia. Esto es el que está. Con la moneda, par de guía. Acá sí. Sale el hijo, el reto. No. Gracias. Gracias. Dos, dos penales. Y dos conversiones. ¿Está? Dos conversiones. Uno, dos, tres tries. ¿Está? Tres tries, dos penales, dos conversiones. Es de oro. 25, 23. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Divin. ¡Dos, diez! ¡Bien! ¡Bien, Diego! Fran, van cinco. Te faltan cinco. ¡Bien! 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 Fede, 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 a Vizales la asistente al entrar ¡Vamos, Fede, dale! ¡Vamos, Fede, dale! ¡Vamos, Fede! ¡Vamos, Fede, dale! 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 ¡Vamos, Fede! ¡Vamos, Fede! ¡No se paren! ¡Corran! ¡Vamos, Fede, dale! 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 ¡Gracias! Mariano, faltan 5, Mariano ¡No sale, Nico, dale! ¡Viva Planermo! ¡Fuera, culo! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Mucho ataque! ¡Ataque! Está clavado la pelota ¡Rodre! 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 ¡Mucho clavado! ¡Clarado! ¡Está bien pecado! ARIANO 3 Como no viene Porta y lo mete de ahí Porta te pedía para lo de ahí Pablo Managua haciendo el que iba a salir solesavados el que iba a dar el cuello y 44 que paraba un italiano 13 a 12 antes patrón Yo te digo porque yo estaba por nosotros algo ha pasado... comodado pero no era de sumiso de timidez me lo contaban el que era el medio parque y el que era el que era y nos contaba eso Cuatro minutos, Lich. Menos, dos. Vaca. Bien, Javi, bien. Saca de algún lado. Las manos están... ¡Ey! ¡Ey! ¡Mucho ataque! ¡Va solo, va solo! ¡Bien, bebé! ¡Vamos, chicos! ¡Tranquilos! ¡Vamos, uni! ¡Vamos, uni! ¡Ahora, valo! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora, un! ¡Ale! ¡Y sale! ¡Fidi! 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 ¡Ahí está! ¡Ya te noté! ¡Fidi! ¡Fidi! ¡Amelia! ¡Amelia! ¡Ahí! ¡Ya está! ¡Pablo! ¡Aplausos! ¡Vamos, Fidi! ¡Amelia! ¡Amelia! ¡Un minuto! ¡Amelia! ¡Un minuto! ¡Amelia! ¡Amelia! ¡Usted! ¡Amelia! 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 la pelota no tenemos medio para que lo saca palo, palo, palo palo, palo flecha ya está ah, dos abajo palo, palo, palo que pasó, loco dale flechita, por favor si, si, si sigue, sigue sigue y 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